Cuarto mapa, estamos Naro, Adrià y yo en el backstage, también está Albert que estaba grabando con la cámara para el Passion, en ese momento no estaba grabando y no existe ese clip, es una pena que no exista ese clip, o sea existe la primera parte pero es lo que os voy a contar no. Bueno, ganamos esa penúltima teamfight, podemos acabar perfectamente la partida, nos abrazamos, empieza a emocionar, tengo a los dos enfrente, no veo nada, Naro Terador sale, mete en sprint, sale disparado por la puerta, corriendo, le sigue Albert con la cámara para grabarle tal, no sé qué, y me coge a Adrià y me dice no, 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 espera que no han acabado, que no han acabado, me giro, veo que no hemos acabado, que está muerto Jack, digo que cojones ha pasado, me empieza a dar un paro cardíaco ahí mismo, digo ya Manaru, ya Manaru, porque digo este, o sea, Manaru es un animal, Manaru a lo mejor saltaba ahí en medio del stage, estamos jugando todavía la partida, total que sale Adrià a buscar a Manaru, no lo encuentra, al pasar un minuto, un minuto y medio, que se me hizo larguísimo, se me hizo larguísimo, baja Manaru, vuelve Manaru a la habitación, nos ponemos a ver tal, ahora sí, ganamos la teamfight, habíamos matado a tres de ellos, quedaban dos, y empieza a celebrarlo otra vez Manaru con ganas de salir y cojo a Manaru del pecho y le digo, de aquí no se sale nadie hasta que no caiga el Nexon, me cago, me puse muy mala hostia, o sea, se me cruzó completamente la cabeza, o sea, se quedó, de la felicidad pasó, creo que un poco al susto, ahora sí tiramos el Nexo, ya ahí nos pusimos a dar saltos y demás, pero, uff, si se hubiera grabado esa reacción de, yo cabreado en ese momento, tío, por lo que acababa de pasar, de que se había salido antes de tirar el Nexo, o sea, se me cruzó un montón el cable, saqué una mala hostia de dentro que me asusté a mí mismo un poco también, pero luego ya fue, fue una anécdota graciosa, sí, una anécdota graciosa, de hecho se va a ver, espero, en el Passions y, bueno, no sé si lo van a meter en edición o no, supongo que sí, porque es una parte que está graciosa, como sale él solo, pero no habíamos acabado, y sale, pero, pero que, no sé, iba a superar a Usain Bolt o algo, en el 100 metros, pero bueno, sí, era básicamente eso. De Aspetra, casi con la semana, pueden aprovechar, a ver, no, pero, pero podría estarlo, sí, es que sí, porque fue una final y la ganamos, pero si no, ahora mismo estaría, estaría replanteando, estaría replanteando todo. Imagínate, Machuqui, que justo por eso, palmas, el mental, o sea, la quinta la juego yo, la tengo que jugar yo, la quinta. Sí, sí, literalmente, la quinta la jugaba a Naru o a Werlyb o de Grefg, la jugaba de Grefg antes, sí, 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 pudiera la jugaba, la jugaba de Grefg, claro que sí. Hablando un segundo con, bueno, con las mufas y con las supersticiones, me gustaría que nos explicaras un poco por qué tuviste que cambiar el fondo de pantalla de tu móvil en estas finales, tío. Ese quien te lo ha chivado, tío, eso ha sido tú, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? A ver, ¿cómo ha sido eso? Ese quien te lo ha chivado, tío. Yo con mi trabajo, Machuqui. Tengo un DM. Este es mi fondo de pantalla, no sé si se ve, para que no me manden nada ahora, ¿vale? Es simplemente pues un fondo de madera porque en mi grupo de amigos de toda la vida en Sevilla, siempre que alguno dice alguna barbaridad, pues siempre toca madera, por si acaso, ¿no? Y siempre pues un árbol, lo que sea, todos los coches de, todos mis colegas tienen un ambientador que tiene que ser de madera sí o sí, para cuando cualquier cosa que vean por la carretera o cualquier cosa que escuchen en ese momento, que de alguna burrada, alguno, pues tocar madera. Tenemos, no sé, esa manía en general. Y yo llegué el jueves y yo empecé a escuchar, bueno, mañana espero que son 3-0, tal, bueno, mañana facilito, ya te toca mañana. Digo, ya me estás tocando los rojones aquí, ya me estás empezando a poner aquí el tal, el arrojo por otro lado pidiéndome cinco mapas, el bebé también, diciéndome el último que quería ganar 3-0, perdí y fue Flaket, no sé. O sea, me estaban como, me querían hacer mental bloc aquí y digo, no, 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 me puse mi fondo de madera y ahora cada uno que me iba diciendo algo ya hace así con mi móvil, tocaba mi móvil, tal, y ya está, ya me, internamente ya me quedaba más tranquilo. Pero nada, son gilipolleces que hago para, para tampoco, ¿sabes? No sé, para hacer el subnormal. Bueno, gilipolleces o no, vete tú a saber. Machuqui, entrando un poco más ya en, bueno, en ti como persona, porque, bueno, es lo que digo con gente como Melfit y como tú, pues nos llevamos bastante bien, hemos tenido, bueno, bastantes charlas fuera de los streams, obviamente y tal, y pues es bastante respetable las cosas que hacéis y yo sé que tú, tú en particular, no digo que los demás no, pero el que está ahora en el programa aquí eres tú, yo sé que tú siempre has buscado el mejor proyecto, has querido ganar por encima de todo, sé que la pregunta que te ha hecho ahora yo sabía que te ibas a contestar que te la sopla, o sea, cambiarías el rookie, el entrenador del split por el trofeo de ganador cualquier día sin mirar atrás 100%, obviamente, obviamente, pero tú has jugado tres finales, has ganado esta última y las otras no las ganaste. Después de perseguir este trofeo durante tanto tiempo, este objetivo, y por fin ganarlo, ¿de quién te acuerdas cuando lo ganas? ¿De qué te acuerdas? ¿De quién te acuerdas? ¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando ya tienes el trofeo en tus manos? A ver, son muchas emociones, obviamente me acuerdo de toda la gente que está cercana a mí, de mi chica que está ahí, por ejemplo, ahora, de todos mis amigos de Sevilla, de mis amigos con los que estoy todas las noches por Discord, de mi hermano también un montón que me apoya, se ve todas las partidas y no entiende absolutamente nada, y de la que más mi madre, obviamente, porque es la que empezó viéndome hacer todo esto. Pero también me acuerdo de mis yo de esas finales que perdieron, porque era jodido, era jodido. Entonces, me acuerdo de mi yo de entonces y que no se quiso rendir y que gracias a eso, pues también me la llevé el pasado viernes. Entonces, también me acuerdo personalmente de mí en ese sentido, porque si no, habría sido jodido. Es un poco el vídeo de I want to thank me and me and me, pero la verdad es que no es el caso, he tenido mucha gente alrededor durante todo ese tiempo, desde que empecé en los esports, y sin ellos, pues obviamente no tendría tanta gracia. También es una cosa que hablé con Marky, que lo hablé en el after party, creo que fue, con él, y es que no estoy tan feliz. O sea, encima, en mi caso, joder, que he perdido dos, era la tercera, tal, no estoy tan feliz. O sea, el momento mayor de felicidad es justo antes de ver cómo, de qué iba a pasar. Ese creo que es como el pick. Y a partir de ahí, ha ido para abajo, o sea, ya me estoy mentalizando en que en Mardes tengo que volver ahí y screamear, y que tenemos que plantear la MEA y cómo lo vamos a plantear. Entonces, no sé. Creo que hay una diferencia entre mi yo de ahora y mi yo de entonces también, y por el cual quizás tampoco estoy tan feliz por haber ganado la copa, y es que este año no lo he empezado. O sea, lo he empezado con el objetivo en mente de, obviamente, ganar la Superliga, pero también con la mentalidad y la cabeza de que tengo que estar en LEC, y de que podría estar ya en LEC, de hecho, desde enero es una cosa que ya tenía en mente. Entonces, como mi día a día ha sido trabajar como si estuviese ahí, aunque no estuviese ahí, pues creo que al final, y mi cabeza está en ese sitio, a la vez que con mi equipo, pues no sé, no me ha supuesto tampoco tanta efusividad como esperaba que iba a ser, por encima como habían sido las pasadas finales. Una última cosita, antes de nada. ¿Lo dije a ti, bebé? Pues puede ser. ¿Por qué no? No, pero Marky me lo dijo a mí, porque Marky me dijo que él había experimentado lo mismo también. Cuando ganó, dice que no... Bueno, perdón, perdón, que estaba leyendo el chat aquí. No, no, tranquilo, tranquilo. Bueno, pero cuando vaya a salir al chat, di lo que lees, porque la gente de Spotify dirá que... Sí, sí, sí. Una cosita que no sé, no sé si pasó. ¿Estuvo tu mamá allí, viéndote? No, solo vino a verme a la de Sevilla y a las otras dos ya no fue, porque se pone muy mal. Se pone muy tensa. De hecho, los partidos ya... Los de Liga Regular, bueno, pero los que son de Playoffs, los escucha, no los ve. Ni siquiera los ve, madre mía. Sí, porque además si los escucha, lo puede bajar rápido el volumen, porque se pone muy nerviosa. Dice que no puede, que le da un ataque. Ya tiene montada... Bueno, si yo soy supersticioso, mi madre fue por la mañana del viernes a ponerle velas a San Juegos Tadeo, que yo no soy cliente ni nada, pero por la tarde ya puso también su altar de cosas. Bueno, ahí ayudó todo. Allí, para empujar, empujó lo que sea, la verdad que sí. Te digo una cosa, antes de que pase, Amore, yo cuando vivía con Flacket en la casa de Mad Lions, los audios de la abuela de Flacket eran impresionantes, tío. Si alguna vez eso sale, os lo juro por Dios, le he puesto una vela a no sé quién, niño. Eres muy guapo y vas a ganar. Increíble los audios, tío. Que yo decía, madre mía, tío. Ojalá, ojalá... Es que deberían ser eternos. Deberían ser eternos. Pero eran... O sea, digo que eran impresionantes porque eran muy bonitos, además. O sea, la abuela estaba... No sabía qué coño hacía su nieto, pero le enviaba... O sea, le ponía velas a los santos para que su hijo hiciera lo que... O sea, su nieto hiciera lo que hiciera falta. Bueno, increíble. Y hay muchas historias así. O sea, los play-offs, ¿cuáles fueron? No sé, pero Ibai lo ha contado varias veces, que iba a la iglesia todos los días. Sí. A pedir a Dios, tío, para que fuera pasando rondas hoy en Superliga. Eso lo ha contado Ibai en un streaming, por ejemplo. Quiero decir, que la gente tira de lo que puede. O sea, yo en el aspecto religioso nunca tiro y no creo que vaya a tirar nunca. Pero con lo que me dé confianza. Yo eso sí.